¿Ustedes con ustedes? ¿Puede estar? Bueno, una situación fiscal, con empleo, con condiciones de desarrollo muy auspiciosas y nos encuentra en un buen momento, con lo cual es un buen motivo para festejar nuestro aniversario de la Fundación. Bueno, desde el Ministerio hay varias oportunidades, con los amigos y con los amigos, con los amigos, con los amigos, ¿cuál ha sido la respuesta? Bien, en general bien, y ahora que tenemos algún incumplimiento mayor en automotores, hemos salido con un operativo para lograr de manera de seducción y de información que nos pongamos al día, que pongan al día aquellos contribuyentes que están atrasados. ¿Hay que mejorar el mismo para nosotros? Mucho, si no, no tendría sentido estar nosotros, digo, mucho, hay que trabajar mucho en generar una matriz productiva más diversificada, más diversificada en el tiempo, tenemos que depender precisamente de la minería o de la vitivicultura, tenemos que potenciar un desarrollo más específico, hay el turismo, la industria ganadera, hay que trabajar en todos esos sectores que generen mayor empleo, en San Juan, en calidad, empleo privado, que son los que generan desarrollo y crecimiento. Bueno, el mejor de los saludos, el mejor esteo, para todos los sanjuaninos, en este 13 de junio que tengamos una fiesta de San Juan en paz y con mucho optimismo hacia el futuro. Ministro, es decir que los sanjuaninos se compran cero kilómetros pero no pagan los impuestos, toma, va exponiéndose esto en el aire que nuestro amigo Sergio Eibel y Alberto Bustelo lo están escuchando. ¿Págan los sanjuaninos la patente? Bueno, algunos contribuyentes no lo hacen así, pero bueno, vamos a encargarnos de que se acuerden que también, además de comprarlo, hay que pagar los impuestos y esperemos que nos acompañen. Se está acuestando Sergio y Alberto, el ministro. Ministro Alberto Bustelo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días Alberto, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Bueno, ministro, ya empiezan a, bueno, a elucubrarse todas las teorías de dónde va a salir el famoso ahorro para el 2019 con esta pauta del déficit fiscal del 1,3 del PBI. Y, por supuesto, se empiezan a tirar innumerable cantidad de teorías que tienen que ver con, bueno, cómo conseguimos una reducción de una cantidad de pesos muy importante. Entre ellos, por supuesto, aparece como variable de ajuste la obra pública. ¿Cuál es la mirada desde la provincia que ustedes hacen? Y, bueno, sospecho que a raíz de cierta buena gestión y algunos recursos que la provincia dispone, ustedes van a hacer todos los esfuerzos posibles para la no interrupción de eso. Cuénteme. Bueno, a ver, primero, nosotros tenemos gran parte de la obra pública se financia con presupuesto provincial, con lo cual no es determinante en la ejecución de la obra pública, los fondos que vengan del presupuesto nacional. En segundo lugar, nosotros hemos ofrecido, el gobernador ha ofrecido, que en caso de que necesiten fondos provinciales, temporales, para poder financiar estas obras, nosotros vamos a hacer un aporte de corto, mediano plazo para que las obras no se ejecuten, no se paren en la provincia de San Juan. Y la tercera cuestión, que creo que aquí es meritoral, es que la provincia de San Juan, cuando uno ve la distribución geográfica del presupuesto de la obra pública del presupuesto nacional, no ha sido la más beneficiada, con lo cual resultaría razoable que los recortes pasen por aquellas jurisdicciones que se han visto mayormente beneficiadas y no por ellas que no hemos tenido un gran volumen de fondos para la obra pública en el presupuesto de 2018. Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, concretamente, con fondos propios nuestros, de los sanjuaninos, ¿cuáles son las obras que se están financiando en este momento? Bueno, pero a ver, todos los que es de vivienda, pavimento, construcción de escuelas, construcción de oficiales, en general, salvo, Suta 40 y alguna obra que tienen con hábitat y el acueducto de San Juan, que tenemos financiamiento compartido, el jefe de la obra pública de San Juan se hace con fondos provinciales. Ah, bueno, eso la gente no lo sabía, hay que darlo a conocer. Hay que informarlo. Además, ya estaba suspendido el envío de fondos desde antes, digamos, de esta crisis, de la crisis del dólar o más o menos llegaban los fondos normalmente? No, los fondos están llegando normalmente, yo te diría que hasta el momento nosotros no estamos sufriendo ninguna consecuencia en el envío de los fondos. Sí mantiene la Nación una deuda con vialidad, que es histórica, que supera los 1.500 millones de pesos, pero que bueno, que está también esta cuestión de que nosotros estamos anticipando fondos para la construcción del acceso a Norte de Ruta 40, es el tramo Capital-Albardón, y la Nación está un poco lenta en la evolución de esos fondos, pero salvo eso, lo demás, las transferencias automáticas funcionan perfectamente. O sea que cuando decís Ruta 40 es San Juan-Albardón, y el tramo San Juan-Tres Esquinas? San Juan-Tres Esquinas está licitado, eso tiene presupuesto nacional, no interviene la provincia, está adjudicado y bueno, nosotros me imagino que una de las peleas o la discusión con Nación va a ser tanto de San Juan como de Mendoza, de que los dos tramos, porque también está adjudicado el tramo desde Mendoza, creo que hasta 25 de mayo, no recuerdo cuál es la localidad mendocina, que estas dos obras se acusen, ya que es una promesa del presidente de la Nación desde que asumió su gobierno de llevar a cabo la autovía de San Juan-Mendoza. Ministro, ¿cuál es la situación del túnel de Agua Negra? ¿Del túnel de Agua Negra? Bueno, creo que está ratificado, por tanto, por el gobierno argentino y chileno, de que los procesos siguen normalmente. Hoy las carpetas están en el BIT, evaluando la precalificación que hiciera la EBITAN, una vez que esto termine, seguramente se llamará a la licitación. Así que nosotros, muy conformes y muy tranquilos con la voluntad política expresada por ambos presidentes y esperando que normalmente se den los pasos y los plazos para que concluya con el llamado a la licitación correspondiente. Por último, de mi parte, ¿está confirmado el pago del medio guinaldo para los empleados públicos antes del viernes? Está confirmado el pago del aguinaldo, estamos terminando con la licitación, de no mediar ningún inconveniente, que hasta ahora no hay ninguno. El 15 liquidamos y el 16 está acreditado en cajeras otomáticas. Bueno, gracias Roberto por tu movilidad, siempre con Radio La Red. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta el próximo momento. Chao. Chao.